Buenos días Estamos aquí en Mundo Láser haciendo pruebas de grabado de metal Hicimos estas placas las grabamos de estando a ser inmorturable a muy buena velocidad y con muy buena calidad muy níquidos los colores y muy claro la grabación Estamos aquí en Mundo Láser tenemos muchas refacciones y muchas maquinaria, tenemos esta máquina que es de doble cañón 200W tenemos aquí chillers, tenemos tubos tenemos esa de 130x90 esta 130x90 que ya está vendida, tenemos este router de 130x250 tenemos otro router de 130x130 y tenemos esta de fibra óptica para grabar metales que graba similar a la otra pero con más velocidad y más profundidad está quedando todo la verdadera del grabado a muy buena velocidad a muy buena velocidad para hacer acernos oxidables puedes grabar cualquier tipo de metal que tienes un sistema adictivo para los metales para los no metales no es para ningún aditivo esta máquina es de 40x60 con un tubo de con un tubo de 60W le puedes incrementar la potencia para hacerlo más rápido y todavía más claro si quisieras aquí el mundo láser ya terminó ya terminó de grabar quedó súper bien ahorita retiraremos lo que es la pasta queda igual que el del lado derecho gracias si te gustan nuestras publicaciones por favor danos un like y compártenos gracias gracias